Bueno, yo creo que mi mejor álbum, álbum hasta el momento es Soy Yo, pero sí que Desconocida fue un disco muy redondo, porque otra vez toqué sonidos nuevos y otra vez le puse bastante carne al asador y yo estoy muy orgullosa de ese disco, pero bueno, ahora soy yo y es como el niño mimado. Me gusta mucho arriesgarme y probar cosas y estar muy al día, igual que me gusta llevar el vestido más bonito de moda y estar muy pendiente de lo que es actual, pues en la música igual o más, y siempre tener los sonidos más nuevos y más frescos, aunque hay veces que también lo clásico me llama mucho la atención y lo que no pasa de moda, pues también se inclina mucho a lo de siempre, a los sonidos de orquesta y lo acústico. Bueno, mi disco nuevo en aquella época que falleció mi padre fue un flotador, un salvavidas. Si no llego a tener, digamos, un disco por estrenar y un trabajo de promoción y una presentación y una gira y una distracción como fue aquello, pues no sé cómo lo hubiera llevado, pero fatal supongo, o sea que en realidad fue una ayuda.